Hola, yo soy Tatika y desde Caracas, Venezuela les envío un cordial saludo a todas las personas que están asistiendo al FliSol Perú 2012. El FliSol es un excelente evento de tecnologías libres y abiertas en el que puedes ir y probar de primera mano todo lo que tenemos para ofrecerte. Y no solo eso, también lo puedes instalar en tu máquina. Pero FliSol es mucho más que eso. El FliSol es un evento donde puedes ir y conocer a las comunidades de software libre de primera mano, calmar tus dudas y romper esos paradigmas tecnológicos que tenemos desde toda la vida. Es un sitio donde puedes realmente comprender lo que la libertad de software significa y donde puedes aplicarla a tu vida. Si piensas realmente en que este es el paso que quieres dar, pues entonces te darás cuenta de que ha sido una excelente decisión. Bueno, migrar hacia las tecnologías abiertas no solo es instalar algo diferente en tu máquina, sino también abrir las puertas a un mundo de conocimiento que quizás ni te imagines. Donde tenemos abogados aprendiendo a programar, donde tenemos doctores aprendiendo a diseñar, donde tenemos una cantidad de cosas tan diversas que te sorprenderían. Cuando tenemos tanto acceso a la información, somos nosotros los que decidimos hasta dónde llegamos. Y usualmente la imaginación es el límite. Así que te invito a que disfrutes este FliSol como nunca y que te animes no solamente a instalar, sino también a compartir y formar parte de una de estas comunidades. Espero que lo disfrutes. Saludos.